hola amigos bienvenidos a este vídeo más estoy muy contenta porque pues hoy les voy a hablar sobre guatemala cómo fue nuestro recorrido en bicicleta cuando pasamos de belice a guatemala ya saben este vídeo sobre el viaje en bicicleta que tuve en el año 2015 cuando viajé en ese entonces con mi novio turco que lo conocí en méxico entonces pasamos de méxico a belice y ahora a guatemala ahí les va la historia si no saben bien de lo que hablo vayan a buscar en los vídeos anteriores ok y bueno entonces ahí va la cosa es que íbamos subiendo ya para terminar el país de belice era o sea una subida muy grande yo ya estaba cansada ese día dijimos mi esposo y yo tenemos que terminar belice tenemos que terminar belice yo ya no aguantaba me bajé de la bicicleta y empecé a empujarla a mi esposo si tiene más condición en la bicicleta él se fue y la subió y yo ahí iba empujando empujando ya era de noche cuando terminamos belice el país de belice y ya o sea ya eran casi como las nueve de la noche cuando cruzamos de belice a guatemala y pues ya este esa frontera pues se veía que había mucha fiesta en guatemala y pues si se veía pues gente tomando así o sea como que uno tenía que tener precaución entonces pues de no quedarse allí o sea en en la calle no porque uno se da cuenta que donde si le conviene no entonces dijimos bien mi novio y yo en ese entonces dijimos necesitamos quedarnos en un hotel también para descansar bañarnos porque estábamos bien sudados y queríamos pues una cama relajados y dormir y todo y gracias a dios encontramos pues unos delito un cuartito pequeño en las bicicletas pues las dejamos ahí encargadas en el hotel porque pues tienen bolsas grandes y todo entonces no es fácil meterlas no cabían en la habitación no recuerdo que hayan cabido entonces pues ya descansamos bien pasamos la noche al día siguiente desayunamos bien contentos y todos nos fuimos nos dirigimos a pedalear a pedalear como sabemos la ruta tal vez se han de preguntar bueno y como le hacen como saben el camino es que en el teléfono llevábamos una aplicación que se llama google maps es la mejor aplicación de mapas para viajar entonces con eso viajamos todo el continente de américa o sea desde méxico hasta argentina brasil todo sea todo te lo da exacto y hay otra aplicación que descargas mapas este igual por aplicación de teléfono y si no tienes internet ahí las tienes teníamos así varias aplicaciones y con eso viajamos no nos perdíamos sabes por dónde vas y la intuición de todo sea vas agarrando callo entonces el hecho de pasar otra frontera más de guatemala yo estaba feliz ya ya me sentía pues con más experiencia más decidida decía si primero dios y lo vamos a lograr vamos a llegar hasta donde queramos y yo ya iba más segura de mí misma iba súper feliz claro que íbamos cansados muchas veces porque no es sólo o sea no es fácil no se ha descansado viajar en bicicleta pero te da esa satisfacción de que has cruzado países tener un sello más en tu pasaporte una estampilla más en tu pasaporte eso es una gran satisfacción y es como te llena de riqueza dentro entonces bueno al día siguiente nos fuimos pedaleando llegamos queríamos ir a tical que es una zona arqueológica de guatemala muy famosa que es de los mayas entonces tical es muy famoso también lo deben de conocer en méxico deben de haber escuchado ese nombre entonces fuimos a un pueblo que estaba pues algo como unos 30 kilómetros de tical y dijimos híjoles cómo le hacemos pues no somos en bicicleta estática lo como dijimos no es que si vamos a estatical después hay que regresar a ese pueblo y no total que fuimos a ese pueblo y vimos una iglesia cristiana evangélica y yo le dije a mi esposo pues a ver si nos dan chance de quedarnos allí de dejar las bicicletas encargadas ya yo hablé allí con las personas encargadas de la iglesia y todo y muy amablemente nos guardaron las bicicletas las dejamos allí nuestras bicicletas nuestras cosas obviamente siempre con nosotros traíamos nuestro dinero y nuestro pasaporte siempre eso es lo más importante nunca puedes dejar tu pasaporte ni tu dinero tus documentos no eso siempre debe nunca te debes de separar de ellos ya las bicicletas aunque son pues de un valor importante sí pues ni modo no ya es algo material pero distintos saben de distinta importancia entonces ya los dejamos allí ya más o menos nos explicaron cómo agarramos unos como combis unos como minibus nos fuimos en eso a atical por por el tiempo no más que nada para porque nos sentíamos cansados no queríamos pedalear o sea no siempre era de que pues te ibas a pedalear no hay veces que podíamos dejar la bicicleta y tomábamos transporte para ver otras zonas entonces dejamos allí las bicicletas y nos fuimos y ya llegamos a atical obviamente si si estaba cara la entrada atical como les sigo cualquier museo más importante es carísimo y más para los extranjeros pero ya esa vez llegamos a atical eran como las 4 de la tarde y esa hora no es buena porque hay que ir tempranito atical para conocer bueno a esas zonas arqueológicas en cualquier parte del mundo se sabe que hay que ir temprano pero bueno se nos hizo tarde llegamos a esa hora y todavía había gente pero hay hoteles en tical entonces total que nos fuimos hacia la aventura en ya íbamos ahí en un carrito con este con varios extranjeros más de otros países y así hablando uno uno habla con viajeros y es padre compartir las aventuras de viaje a mí me encanta hablarles de mis aventuras de viaje y me encanta escuchar de otras personas cuando nos comparten sus aventuras no sólo es que yo les hable sino que también ellos nos digan sus aventuras es muy bonito muy enriquecedor entonces allí vamos será un transcurso en el camino que era como si como fácil como no sé 20 minutos de camino y pues obviamente no íbamos a poder entrar con las bicicletas aunque nos hubiéramos ido con las bicicletas no nos iban a dar permiso porque es sólo transporte autorizado que tú pagues la entrada y de allí hasta subir a tical a esa zona arqueológica tienes que ir sólo transporte autorizado total que llegamos vimos algo nos decían que hay hay una persona que allí a un turista que se metió a un área donde había cocodrilos y pues se lo comió el cocodrilo porque andar y nos metimos esa misma área mi esposo y yo queriendo ver la aventura y vimos ahí los cocodrilos pero ya ya yo sentí paz le dije a mi esposa es que vamos yo no quiero ser comida de cocodrilos fue muy extremo total que ya se nos hizo tarde a las 7 de la noche los hoteles y estaban fuera de nuestro presupuesto más caros dijimos híjoles cómo le hacemos no ni modo de irnos y no no vimos todo nos faltaron muchas cosas que ver ya estaba oscureciendo teníamos hambre fuimos a un restaurantito como tipo fonditas que viene allí comimos rico todo empezaron los zancudos a picarnos y yo hablé con una una de las chicas que trabajan en la fondra dije híjole no sabes alguna forma barata de quedarnos acá dice no leí y pagamos por unas hamacas que tenían allí le dije podemos quedarnos en las hamacas y dice sí y le dije bueno entonces ya allí nos íbamos a quedar a dormir en unas hamacas o sea la intemperie mi esposo y yo y total que después de 20 minutos ya estaba más oscuro de nos dice una persona me dice nos dicen que hacen aquí les dijimos no pues vamos a dormir aquí si no no se pueden dormir aquí les dijimos porque no dice bueno a menos que quieran con dormir cerca de los jaguares y de las panteras dijimos en serio hay aquí hay esos animales dice si en la noche salen y andan aquí yo pensé que era una broma no para querernos a espantar nosotros turistas querían que nos quieran espantar y dije no es en serio si es en serio y así híjole no pues no nos podemos quedar aquí le dije y cómo le hacemos le decimos le dijimos pues no traemos así presupuesto extra para un hotel dice a ver dice bueno ya fue a hablar con otra persona total que nos dieron un cuartito en su fonda en la fonda de donde comimos ni nos dicen váyanse a quedar en el cuartito pues allí había una cama así pues toda sucia fea todo el cuartito así muy feo pueden o sea de las peores condiciones pero no importa no importa o sea en esos momentos no importa mientras no seas comida para las panteras para esos animales salvajes de jungla todo estaba bien así que allí nos quedamos dormimos en ese colchón y habían hasta arañas insectos todo eso o sea no saben no saben horrible estaba pero ya total que allí nos quedamos mi esposo y yo y ya empezamos a dormir a dormitar así y este como se llama ya en la noche empezamos a escuchar ruidos así de pero así de rugidos bien fuertes y dijimos es en serio si es real si está pasando afuera de donde estábamos una puertita de madera o sea que apenas ni podía cerrarse bien la trancamos bien teníamos que empujarlo y le pusimos una silla y andaban rodando afuera ya los animales esto y se escuchaban los pasos todo había una así como ranura arriba y y mi esposo se asomó y vio en efecto a esos animales grandes ahí afuera y lo peor de todo es que en la noche como yo soy una persona que toma mucha agua siempre y más en las noches también quería salir a hacer mis necesidades pues al baño entonces el baño estaba afuera no había baño de adentro y pues no no pude allí improvisamos amigos tuvimos ni modo tuvimos que improvisar ya se imaginarán la situación tan mal ni modo pues este ya no podías no salir allí afuera al baño entonces no dormimos bien esa noche yo le desperté a mi esposo porque él era el que estaba dormido le dije mirad mirad le dije hay animales hay animales no me creía y ya les digo se asomó y pues lo vio y ahí estábamos como con una lamparita porque tampoco había electricidad entonces era así si fue como tipo de película no de suspenso de horror esa historia total gracias a dios llegó la mañana ya empezamos a escuchar el ruido de personas que empezaron a abrir la fonda nos esperamos hasta que vimos que las personas empezaron a trabajar y ya dijimos bueno y creo que ya podemos salir ya estamos ya se fueron los animales estos y ya salimos nos arreglamos desayunamos y fuimos a explorar tical más ahora sí con más calma hasta las casi dos de la tarde así lo exploramos muy hermoso muy bello todo me encantó tical muy impresionante caminando de hecho no nos fuimos sin guía mi esposo y yo allí sí sí nos perdimos hasta de hecho dentro de tical porque si está grande pero volvimos este pues volvimos al camino a encontrar el camino y a mí me daba cosa porque pues ahí hay animales sueltos de esos entonces este pues gracias a dios dios nos guardó de todo peligro y este ya fue una aventura muy extrema tical ya nos fuimos por nuestras bicicletas hay el lugar donde las dejamos agarramos otra combi nos fuimos para allá llegamos a la iglesia les dijimos ya era tarde otra vez nos agarró la tarde noche las seis dijimos bueno ya ya llegamos muchas gracias por darnos ayudarnos a dejar nuestras bicicletas y les dijimos podrían darnos chance de quedarnos aquí a dormir sí 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 quédense aquí a dormir ya nos quedamos muy amables nos trataron y yo contenta y ya había culto de la iglesia yo me fui al culto de la iglesia a cantar alabar a dios agradecer a dios y ya este mi esposo descansando ahí se quedó es eran como unos cuartitos afuera de la iglesia y entonces la gente pues esté así no dándolo te apoyan no dando lo poco que tienen y es algo muy lindo ver ver eso sea que la gente es es muy humanitaria ayudan al prójimo ya nos dijeron al día siguiente si quieren quedarse más tiempo a descansar este pues ya quédense más nos quedamos al día siguiente porque estábamos cansados allí a descansar un rato y todo ya hasta después hasta el otro día ya seguimos nuestro camino y pues bueno amigos creo que ya les dejo hasta aquí el vídeo la verdad es que no es no es fácil decir todo lo que nos pasó de guatemala son muchas historias entonces pues yo les voy a contar en una segunda parte lo siguiente de guatemala y pues ya bendiciones estén pendientes yo creo que el siguiente vídeo no sé pero esta semana mismo les hago este vídeo de la otra parte de la segunda parte de guatemala porque son tantas historias les digo bueno gracias por llegar este al final de este vídeo bendiciones y yo estoy contenta por seguirles contando más pero se nos va el tiempo y pues yo sé que también ustedes no tienen así mucho tiempo de sobra no les quiero alargar el vídeo bendiciones en le me gusta y comenten